Hola, bienvenidos a mi canal, otra vez, como siempre, o si es la primera vez, hola. El día de hoy traigo el setup para el bullet journal del 2021, es muy raro, del 2021. Bueno, espero que no haya mucho ruido afuera y se escuche aquí adentro, entonces, pensaba hacer un video más o menos comparando los dos bullet journals y explicar qué me servía, qué no me servía y por qué y así, pero, está agruyendo el perrito de al lado. Este, pero iba a ser muy largo y en pantalla tenía que tener los dos bullet journals, entonces, pensé que sería mejor hacer eso. Bueno, ahorita aquí hago el proceso del setup de este año y en otro video hago como la comparación y explico qué me sirvió, qué no me sirvió y cosas por el estilo. No sé si les interese o si no les interese, pero probablemente estará por aquí en algún momento. De hecho, todo este mes va a ser de bullet journal, no sé si lo dije en el video pasado, pero sí, todo este mes va a ser de bullet journal. La siguiente semana es el plan with me de enero y la última semana es flip truth, bueno, la visión final del bullet journal del 2020. Ay, qué año, qué año, qué año, sí, bueno, en la parte que ya pasó, en la portada y venía normal, bullet journal, y mi nombre y el número de teléfono que tapé porque no deja su número de teléfono en el internet. Y la segunda página es, básicamente, ese inicio es igual que el otro año, es una frase, es de Woody Allen. Y lamento un poco el ángulo, no sé si le resulte muy raro o crean que esté bien, pero como dije, si algún día YouTube me da dinero para poder pagarme un tripié y poder tener una cámara literalmente desde arriba. Bueno, en plano cenital, estaría muy cool y ya se vería mejor todo completo. Pero bueno, lo hice un poco rápido, lettering sencillo y lo adorné con rosita. Casi al final vuelvo a repetir, bueno, vuelven a ver todo porque no llevaba washi tapes ni nada y dije, ¿para qué las compro si no las voy a usar? Así que las subí y empecé a decorar todo para que se viera un poco más vistoso y usar las washi tapes que había comprado. Este año no sé, bueno, decidí hacer lo rosa, el año pasado era verde, no, el año pasado inició con amarillo. No sé por qué dije verde, nunca usó, casi nunca usó verde. Voy a hacer un mes verde, bueno, hice un intento de mes verde el año pasado, pero es de limones. Y aquí son, pues, dos hojas de propósitos y proyectos. Decidí ponerlas en, bueno, una lado de otra porque creo que puedo como compaginar un poco las dos partes. Y las dos son listas, sí, creo que se vean lindas así. Puse los propósitos, puse los dos y uno extra porque siempre pongo uno extra como el comodín de, si no hago alguno de los otros, tal vez alcance a hacer uno extra. Y proyectos, pues, lo dije así porque no sé cuántos tengo. Bueno, sé cuántos tengo, pero no cuáles voy a poner en el año porque el año pasado puse demasiados y no hice ninguno. Bueno, creo que tal vez uno, pero me había planeado hacer una agenda perpetua, pero no sabía muy bien con qué tipo de acomodo hacerlo. Y al final decidí que lo voy a hacer con el que, pues, uso siempre. Pero sí, será para este año. Junté en una página a las ideas para YouTube y cosas para revisar. O sea, como libros que quiero leer, que quiero ver, cosas por el estilo, que luego lo anoto en puros papelitos y se me va. Lo puse en una hoja porque, pues, en realidad no ocupo mucho espacio, luego uso post-its chiquitos. Entonces, no necesito tanto espacio para eso, lo lleno de post-its, básicamente. El mustraque, que este año intenté hacerlo más decoradito o algo así, para ver si lo recordaba un poco más porque siempre se me iba. Y algunos días no los tengo marcados. Pero, bueno, en general me doy una idea porque generalmente los que no marco son los verdes, que no pasó nada. Y es como un día feliz, bueno, no feliz normal, como normal. Y me di cuenta de muchas cosas y dije, creo que debo mejorar esas cosas, así que lo volví a hacer. Porque, aunque no fui tan constante el año pasado, espero que este año sí lo sea y pueda ver bien cómo estoy emocionalmente durante todo el año. Y agregué dos colores más. Bueno, en el pasado nada más tenía, creo que esos cinco primeros. Y en el medio del año implementé el morado. Y este, pues, hice otros dos. Al final, pues, caritas. En lugar de escribir las emociones. Y esto es un poco spoiler, porque no he subido el video del Kindle. Porque apenas estoy viendo cómo funciona y todo, ¿verdad? Entonces, no quería subir como dos separados del unboxing. Porque es como literal abrir una caja, sacar el Kindle y, oh, la, la, miren, aquí está. Entonces, no tenía mucho chiste y quería dar como una opinión de... Porque yo amo los libros físicos. Los adoro. Y cambiar el Kindle no estoy muy segura. Pero es básicamente por cosas económicas. Y por eso decidí hacer esta hoja. Básicamente es el título, el costo del libro físico, el costo del libro en Kindle. Y cuál es la diferencia. O sea, básicamente como cuánto ahorré por el Kindle. Para ver si amortizo el gasto que hice. Bueno, siempre en los videos dicen, no es un gasto, es una inversión. Pero, ¿verdad? Para mí es gasto. Entonces, hasta que no lo amortice y vea como cierto cambio en eso, para mi gasto. En especial si al final no me convence o no me gusta o algo por el estilo. Entonces, para eso es esa hoja. Para ver si en algún punto llego a amortizar bien el costo. Y si en verdad me gusta leer en digital. Y demás cosas. Pero bueno, aquí ya estoy decorando con stickers y esas cosas. Creo que el año pasado hice un mes y hice calendario rosa. ¿Por qué quería que fuera un mes rosa? Pero era demasiado rosa y lo odié. Bueno, solo el mes vista. Y creo que para ese todo rosa y lo odio. Y este todo rosa, está mejor ese todo rosa. En especial porque los tonos me gustan más y no son tan pastel. Son un poco más opacos. Pero también son pastel, pero pastel es opacos. Y me solté poniendo washi tapes ahí. Porque descubrí que es... Bueno, no es como que lo haya descubierto yo. Muchas personas lo hacen. Pero en mi caso, para mis cosas. Descubrí que da un bonito toque. Y no tienes que hacer básicamente nada. Entonces, ahorra tiempo. Se ve bonito. Es algo vistoso. Y es rápido. Así que está bastante bien. Y lo voy a intentar implementar más. Especialmente en el mes de enero. Ya van a ver la siguiente semana. Y... ¿Qué más hay que decir en este video? Yo creo que de la decoración ya es todo. Ah, sí. Entonces... Ah. Eliminé el Future Law. Que es generalmente... También quería hablar de eso. Pero también eso planeo ponerlo en un video de... Un video hater de la comunidad de Bullet Journal. Porque sí hay muchas cosas lindas ahí. Pero también hay cosas que no me gustan tanto. Entonces quería hablar un poco de eso. Tampoco es como que diga... Ay, no que detestable todo. Pero... No es como... Mi parte favorita. Entonces... Bueno, sí quité el Future Law. Porque no me sirve de nada, básicamente. No tengo algo tan a futuro como preguntarlo ahí. Y quería usar una mini agenda. Literalmente una agenda chiquita. Para algunas cosas. Y voy a intentar estar compaginando las dos cosas. Así que igual vamos a ver cómo me va con eso. Y esta es la visión final. Que me di cuenta que no había grabado ese video. Entonces le doy unas fotografías. Para que no quedaría como de... No vimos cómo quedó al final. Entonces ya lo puse aquí. Me gustó como quedó el mood tracker. De hecho. Siento como muy adorable. Y como que tal vez sí me acuerde más. Ah, al final le puse una banderita con washi. Para separar las hojas. Porque como que tampoco uso el índice. Entonces no enumeró hojas. Y así está. Entonces si te gustó el video. No olvides darle a like. Compartir. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.